... Los bocatas tienen fama de ser una comida sencilla, de fácil elaboración, pero ojo porque tienen su miga. ¿Sabíais, por ejemplo, que desde hace unas semanas se puede viajar por toda España a través de 50 bocatas inolvidables? Sí, un momento, un momento. ¿Me trae un mixto, por favor? Gracias. Pues eso. Barato, elegante, transversal, funcional y extraordinariamente práctico. Estas son las cualidades del bocata, según los periodistas Toni García Ramón y Óscar Brock. Acaban de publicar una auténtica oda a este manjar con el libro de recetas Bocatas, arte entre dos panes. No somos críticos gastronómicos, no somos historiadores gastronómicos, ni mucho menos, no queremos sentar cátedra sobre el bocadillo, somos fans del bocadillo, del bocata. Y queríamos hacer un libro que pusiera en valor este invento tan cojonudo, atemporal, perfecto, que te permite tantas opciones y que le gusta absolutamente a todo el mundo. En este libro vamos a encontrar de todo. Hemos hecho el bocadillo, con todo tipo de pruebas, a veces hemos hecho tres, cuatro veces el bocadillo hasta que ha salido perfecto. Se los ha comido el fotógrafo casi siempre. Y ahí tenemos el bocadillo hecho y la receta hasta el mínimo detalle. Es decir, cuando acabas el libro y ya sabes hacerte 50 bocatas. El bocadillo no es un invento puramente español, ni es algo que hagamos solo en España, pero es verdad que aquí lo hemos hecho como en ningún sitio. Vamos a intentar hacer un recorrido por España en cinco bocatas. ¿Vale? A ver si podemos situarlos un poco en el mapa. Pues mira, nos vamos hasta la isla de Menorca. Allí hay un bocadillo muy típico que me fascina, que es el bocadillo de albóndigas con salsa de tomate. Yo voy a Madrid. Voy a ir a un clásico, no falla nunca, bocadillo de calamares. Tiene que ser puesto al momento y en pan fresco, porque si no vais a flipar para masticarlo. Me quedo en Barcelona porque me gustaría destacar el bikini de Carlos Avellán. El jamón york lo cambió por jamón ibérico, cambió el queso gouda por mozzarela y le añadió un poco de aceite trufado al bikini avellán. Pues yo voy a ir a Bilbao o a San Sebastián, porque es de los dos sitios que es mi bocata favorito, que es el bocata de bonito, escabechado en aceite, con una piparra y una anchoa, eso es. Si hablamos de bocadillo aragonés, bocadillo de longanizica. Y nos dejamos todo el sur, que hay la reverencia, el pollazo, con perdón, nos dejamos todo el sur, porque ahí hay demasiados bocatas. Sí, sí. Y también Valencia. Valencia. Las Mursalet, que ha sido uno de los padres de este libro, ¿no? Escribiendo este libro, la conclusión que he sacado es que el bocadillo es algo que en España sentimos como muy nuestro, como un símbolo casi de identidad. Eso es lo que he descubierto, que la gente se toma mucho más en serio el bocadillo en España de lo que yo creía. Nosotros creemos, sí. Sí. Oh, 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 oh.